Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos. Eso es. Aplica la gerencia productiva en tu vida personal para que todos seamos más felices. Hay algo muy interesante en cuanto a la máquina financiera que nos han solicitado mucho a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en YouTube. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y el tema que nos han pedido es el tema, vamos a decirlo así, espiritual de la máquina financiera. Espiritual en cuanto a la prosperidad y el dinero. Y si leemos, por ejemplo, la Biblia, vamos a ver muchos pasajes que tienen que ver con la prosperidad, con el espíritu de industria, de trabajo que todos debemos tener para crear nuestras propias máquinas financieras y nuestros propios emprendimientos. Por ejemplo, para citar algunos de estos pasajes, en Salmos 1, 3 expresa, Y serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Disculpa, disculpa, voy a repetirlo. No todo, sino el pedacito final, cuando voy a decir Salmos 1, 0, 3. Salmos 1, 0, 3. La Biblia en la sección de Salmos establece algunos de estos principios, específicamente A. La Biblia en la sección de Salmos establece algunos de estos principios. Por ejemplo, en Salmos 1, 0, 3, expresa, Y serás como el árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Y este, precisamente, es uno de los principios de la máquina financiera. La pregunta que mucha gente hace, Se necesita dinero para construir nuestra propia máquina financiera. Al principio, se requiere la idea. Toda fortuna personal, sobre todo las fortunas legítimas, legales, comienzan con una idea. La idea es lo más importante. Y para eso no es necesario que tengas dinero. Necesitas inversionistas. Necesitas socios. Necesitas aplicar tu inteligencia. Usar tus contactos, tus habilidades de negociación. Ver oportunidades. Así que, aplica tu inteligencia y construye tu propia máquina financiera aquí con nosotros. En Gerencia para Todos. Gana Autonomía y Provincia.